Hola amigos, droneros y droneras, estás en Todo Sobre Drones y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño vídeo de cómo recuperar tu dron o al menos aproximarte mucho tu dron económico, no olvidemos que este tipo de drones económicos con GPS normalmente no tienen una aplicación para poder encontrar en caso de alguna pérdida entonces ahora vamos a ver cómo podemos encontrar nuestro dron o bien aproximarnos mucho a donde nos haya aterrizado nuestro dron entonces muy bien, sin más, vamos con la intro muy bien, entonces haremos esta prueba con este L700 Pro vemos que ya sabemos que este dron es uno de los más económicos con GPS aparte del LU3 pero el LU3 sabemos que no tiene motores brusles entonces tal vez el LU3 no nos pueda llegar tan lejos de donde estamos tal vez no haya la necesidad de utilizar una aplicación para saber en donde está nuestro dron entonces lo haré con este dron que es el más económico que tengo con GPS y motores brusles el cual puede llegar a una distancia más lejos entonces aplicaremos esta prueba con este dron esto va a ser épico papus muy bien, entonces empezaremos nuestra prueba encenderemos nuestro dron y haremos todas nuestras conexiones si tú quieres conocer a detalle cómo se hacen estas conexiones cómo conectar nuestro dron con nuestra aplicación aquí arriba te dejo la lista de reproducción donde hemos hecho diferentes pruebas con este dron y explico a detalle cómo se hacen estas conexiones muy bien, teniendo listo nuestro dron lo que haremos será echarlo a volar muy bien y lo enviaremos hacia adelante ok más o menos por ahí pondremos nuestro dron y en esta prueba como no tengo otra persona que esté al tanto del dron lo haré a esa distancia más o menos porque si tuviera una persona que esté recibiendo el dron en una parte más lejana podría yo hacer una prueba de una distancia mucho más lejos pero en este caso como no tengo otra persona lo haré a esa distancia donde puedo tener a simple vista nuestro dron y nos haremos la suposición de que esté mucho más lejos entonces en un futuro repetiré esta prueba con otro dron y con una persona que lo recibe en una distancia mucho más lejana pero nos puede servir de guía para saber qué hacer si en dado caso llegamos a perder conexión con nuestro dron o simplemente sabemos que se chocó y tenemos que encontrarlo entonces bajaré nuestro dron lo bajaré por ahí más o menos y lo primero que tenemos que hacer es no apagar nuestro control remoto mantenerlo encendido aunque ya no tengamos conexión y tampoco salirnos de la aplicación entonces lo que tenemos que hacer será picarle aquí donde está el mapa y nos sale nuestro mapa y para no acercarlo manualmente lo que haremos será darle a este punto como una mira y en ese punto nos pone a nosotros ese punto azul somos nosotros y si alejamos tantito el mapa podemos ver que nos dice por dónde está el dron entonces ahí lo que podemos hacer es irnos acercando a nuestro dron en este tipo de drones baratos no podemos guiarnos de la flecha que se ve en nuestro punto de ubicación porque no es muy exacta pero lo que podemos ir haciendo es caminar en algún sentido y el mapa se actualizará entonces sabremos si nos estamos acercando o alejando como en este caso que estoy caminando en otra dirección vemos que el punto se va actualizando pero se va alejando de dónde está nuestro dron entonces lo que podemos hacer es ir viendo cuál es la actualización de nuestro mapa e irnos acercando a nuestro dron y básicamente eso es lo que podemos hacer para ayudarnos a encontrar nuestro dron o bien acercarnos bastante porque a veces estamos en la misma ubicación de nuestro dron pero no vemos a simple vista al dron porque puede estar en un árbol puede estar todavía colgado de algún árbol si es que nos estrellamos pero esto nos da un buen indicio de en dónde está nuestro dron entonces vemos que aunque es un dron económico el hecho de que tenga GPS sabemos que tiene esta mínima herramienta para poder localizar nuestro dron vemos que ahí nuestro punto se nos actualizó y estamos prácticamente en dónde está nuestro dron aquí vemos que está nuestro dron y vemos que es bastante real la información que nos proporciona nuestro mapa aunque es un dron económico es bastante real la información que nos está dando nuestro mapa entonces vemos que es una buena herramienta para poder localizar nuestro dron wow eso fue muy rápido Scooby muy bien entonces nuevamente volveremos a hacer nuestras conexiones nuestro dron nuevamente lanzamos nuestra aplicación y ahí tenemos nuestro dron vale lo mismo por segunda vez que será echarlo al vuelo y llevarlo hacia nuestro lugar en donde vamos a hacer la suposición de que pierde la señal creo que por ahí podemos aterrizar nuestro dron muy bien y este es el segundo intento de localizar nuestro dron entonces igual aplicamos la miram y vemos que ahí estamos nosotros y voy a alejarme un poco más de nuestro dron y vemos que el punto de nuestra ubicación se mueve hacia el lado contrario del dron entonces como les digo lo que podemos hacer es empezar a caminar y vemos hacia que orientación podemos encontrar nuestro dron hacia que caminando hacia donde es que se nos acerca el punto hacia nuestro dron entonces yo veo que es bastante exacta la información que nos da el mapa este es el segundo intento y en el segundo intento también nos da bastante exacta la ubicación vamos a irnos por aquí y vemos que es bastante exacta nuestra posición que nos da el mapa muy bien nuevamente estamos llegando a nuestro dron y como les decía en esta ocasión lo tenemos a simple vista pero si el dron no lo tuviéramos a simple vista creo que es una buena herramienta donde nos podemos guiar y tomando en cuenta nuevamente que estos drones baratos normalmente no tienen una aplicación para encontrar nuestro dron entonces creo que es bastante buena la aquí estamos en el mapa con nuestro drone y exactamente aquí estamos con nuestro drone muy bien muy bien entonces traeremos a nuestro drone de vuelta aterrizaremos bien amigos entonces aquí en nuestras conclusiones de estas primeras pruebas para encontrar nuestro drone económico no se olviden de eso porque es más fácil encontrar un drone de alta gama Mavic que tiene más herramientas para eso pero a todos los que hemos adquirido estos drones económicos sabemos bueno podemos ver que también tenemos posibilidades de encontrar nuestro drone si es que acaso se nos choca o se nos desconecta y se nos pierde de vista entonces entonces tenemos tenemos este tipo de herramientas para poder encontrar nuestro drone no todo está perdido no el hecho de ser económico quiere decir que sea desechable bueno menos mal siento que es información bastante útil información que cura porque somos muchas las personas que también tenemos un drone de estos económicos y podemos tener una esperanza de encontrar nuestro drone si es que acaso se nos pierde y no darlo todo por perdido porque sabemos que un drone por más económico que sea no es barato no es como tirar 100 200 pesos la verdad aunque sea económico a comparación de los de gama alta pero no deja de costar un buen dinero bien amigos hasta aquí nuestras pruebas si te gustó este video dale like dale a la campanita suscríbete apóyanos en el canal para seguir haciendo nuestras pruebas y aprovecha estas pruebas en vez de que tú pierdas tu drone haciendo estas pruebas pues anda dilo hazlo mejor lo pierdo yo no encuentro fallas en su lógica entonces muy bien suscríbete dale like activa la campanita y recuerda felices vuelos nos vemos en la próxima